Si sos de los que se paralizan con el miedo, hoy te voy a ayudar, porque te voy a enseñar una técnica que va a ser tres cosas. Primero, va a romper la parálisis por miedo. Segundo, le va a pegar al otro. Y tercero, lo más importante de todo, va a impedir que el otro te pueda pegar a vos. Antes que nada, dejame aclararte que no tenés que tener vergüenza por tener miedo. Yo tengo a menudo alumnos que se me acercan y me manifiestan con pesar que ante una situación de violencia han sentido miedo. Esto es lo más normal del mundo. Es verdad que hay gente que no siente miedo, pero también es verdad que la mayoría de nosotros sentimos miedo. Y está bien, porque la violencia no es algo bueno, no es algo lindo, es feo. Y sufrir un acto de violencia o mismo presenciar un acto de violencia es algo bastante traumático. Así que no es algo por lo que te tengas que avergonzar. Y precisamente las personas que somos más tranquilas, a las que nos choca tanto la violencia, somos las personas que más necesitamos la defensa personal, la buena defensa personal. Que es lo que te voy a compartir ahora, ¿sí? Y esta técnica que te voy a pasar me salvó el culo más de una vez. Básicamente lo que vamos a hacer, estábamos diciendo que bueno, que vos sos una persona que tiene tendencia a paralizarse. Lo cual es normal, le pasa a un montón de gente. Entonces lo más probable que te pase cuando tenés una persona que se te viene encima, es que te quedes así congelado o que hagas esto. Y en cualquiera de los dos casos te van a matar a piñas. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es algo muy básico, pero que te va a servir contra el 99% de oponentes que te podés llegar a encontrar en la calle. Es esta técnica. Vamos a partir siempre, yo ya lo dije en otros videos, pero lo recuerdo. Siempre tenés que estar parado trazando una L, ¿sí? Con un pie adelante, el otro atrás, cuerpo semi perfilado, las manos arriba, en lo posible, ¿está? Y la L abajo para tener equilibrio. Lo que voy a hacer es golpear primero con la mano atrasada, ¿sí? Yo lo voy a mostrar así porque soy diestro. Si fuese zurdo, haces exactamente lo mismo pero en la otra guardia. Vamos a abrir distancia con el pie adelantado y tirar un recto, ¿está? Así simple. Abro y lanzo el recto. Este es el primer golpe. Siempre iniciamos con un golpe recto porque al ir en línea recta va a llegar antes que un golpe curvo, que es lo más normal que te suelen tirar en la calle, son golpes curvos, ¿está? Entonces si yo tiro un recto, yo le voy a pegar primero. Y si mi golpe es bueno, capaz que frena el ataque de él. Pero no nos vamos a conformar con eso, ¿está? Entonces hice acá, arranqué. Y ahora de acá lo que voy a hacer es seguir corriendo hacia adelante. Yo voy a ir corriendo. Acá donde estoy no lo puedo hacer porque me puedo caer por la terraza. Pero vos vas a ir corriendo, ¿está? Entonces hacemos el primero acá. Y a partir del primero, todos los golpes subsecuentes van a ser como si estuvieras caminando. Es decir, que la pierna de atrás va a avanzar y vas a golpear con el puño que ahora quedó atrás, ¿sí? Yo parto de acá, ya te lo dije. Y de acá cambio. Y de acá vuelvo a hacer lo mismo. Lo voy a hacer un poquito más atrás a ver si te puedo mostrar por lo menos un puño más. Estoy acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y todos los que necesites para neutralizar la amenaza. Esta técnica es muy usada en karate. Es una técnica que viene del kung fu. Es una técnica muy usada. Algunos la conocen como straight blast o ráfaga directa. Hoy se la conoce como karate blitz también. Y ahora la están incorporando mucho, pero mucho, los peleadores de MMA por su eficacia. Entonces te la repito. Acordate, el primero lo haces abriendo la guardia, abriendo la base para ganar distancia y atacando con la mano de atrás. Pero ya a partir del primero, vas corriendo, siempre intercalando, intercalando. Mano con pie opuesto. Mano con pie opuesto. ¿Sí? Entonces, esta técnica es lo que tiene. Que es tan rápida que vos lo ametrallás al chabón. Y no le das tiempo a pensar. Está el tipo. Primero vas a frenar el ataque original. El primer ataque del tipo lo vas a frenar en seco. No vas a esquivar, no vas a bloquear. No, le vas a pegar, lo vas a anticipar. ¿Y te acordás lo que te dije? Que el recto llega antes que los curvos. Bueno, date cuenta que estás tirando todos rectos. Todos rectos. ¡Oh! 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 Entonces vos no le vas a dar tiempo al chabón a que organice una defensa. Lo más probable es que gracias a esta técnica inviertas los roles. Y ahora sea el otro el que se encuentre acá. Créeme. Pasa eso. ¿Está? Entonces, todo lo que tenés que hacer es arrancar. En vez de hacer esto, que te van a pegar. Vos ya sabés que si haces esto o te quedás quieto te van a pegar. Bueno, anda para adelante. ¡Pah! 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 Andá para adelante con firmeza, con contundencia y vas a tener todas las chances de dar la vuelta. Y disclaimer, porque siempre aparece alguno que me dice, no, ¿y si el otro pesa 100 kilos? Y no, ¿y si el otro es experto en boxeo? ¿Y si el otro tiene una ametralladora? Y no, gente, no. Si el otro te lleva dos cabezas o si es el campeón mundial del UFC vas a perder. Es obvio. Siempre ante una persona que es mucho más fuerte o una persona que está más entrenada, ahí gana el más fuerte, el más entrenado. Pero, ¿cuántas son las probabilidades de que te enfrentes a un peleador profesional de MMA? Son muy pocas realmente. Vos lo que te tenés que enfrentar es a otra persona común en la calle, con más o menos experiencia que vos, ¿sí? Que te va a atacar. Son muy, muy, muy pocas las chances, ¿sí? Y bueno, sí, si el otro tiene una ametralladora o la bomba atómica, no, no te va a servir. Pero en la mayoría de los casos, en las agresiones más frecuentes, con esto te va a ser suficiente para neutralizar la amenaza. Por supuesto, lo tenés que entrenar. No alcanza con ver el video y comprenderlo conscientemente, ¿no? Ahora, andate a tu casa, podés empezar despacito. Primero, la primera etapa del aprendizaje es la coordinación. Coordinar esto, que a alguna gente le cuesta, pero es muy simple, ¿sí? Coordinar mano con pierna cruzada. Y después entrenarlo, ¿sí? Y si tenés un lugar más largo que el que tengo yo acá, dale todo lo que quieras. Porque vos no necesitas frenar la técnica, ¿está? Una vez que arrancás, vos seguís hasta que el chabón esté hecho una pelotita. Y bueno, básicamente eso. Entrenar la técnica. Y te repito, es un recurso que te va a ser suficiente en la inmensa mayoría de los casos. En los únicos casos en los que esto no sería suficiente es si te enfrentás a un tipo que es mucho más grandote que vos. O un tipo que está mucho más entrenado que vos, ¿está? El consejo siempre, por supuesto, es entrenar en una academia. Anotarte, entrenar tres veces por semana mínimo, ¿sí? Y hay que, por supuesto, hay que aprender otras cosas. Esto no es una fórmula mágica, ¿no? Por eso yo tengo un curso entero de defensa personal en línea donde te enseño un montón de cosas más. Pero si sos una persona que le tiene miedo a los golpes, que se paraliza con la violencia, que te choca mucho, que sos tranquilo, que sos tímido, introvertido, y que cuando te ves en una situación violenta, te achicás, lo que te puedo ayudar, lo que te puedo brindar en este momento es que trabajes esto y el día que te veas, desgraciadamente, en una situación así, en vez de recular y de quedarte quieto para que te peguen, anda para adelante y que si te comes una mano, que sea ganando. Nos vemos.